Hoy explicaremos la diferencia que hay entre lo que es un acompañante terapéutico, un acompañante personal no docente y un maestro de apoyo a la inclusión. Un acompañante terapéutico o su sigla AT es un profesional de la salud mental que brinda acompañamiento y apoyo a personas que tienen alguna discapacidad, enfermedad mental o trastorno psicológico. Los AT están capacitados para intervenir en el ámbito de la salud mental y trabajar en conjunto con otros profesionales como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, entre otros. Un acompañante personal no docente o su sigla APND es una persona que brinda apoyo en actividades cotidianas a personas con discapacidad, ya sea física, mental o sensorial. Su trabajo se enfoca en facilitar la autonomía de la persona a la que acompaña, ayudándola en tareas como la higiene, la alimentación, el desplazamiento, entre otras. Un maestro de apoyo a la inclusión o su sigla, MAI, es un profesional que brinda apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad en el ámbito escolar. Su labor es adaptar las actividades y el material didáctico a las necesidades del estudiante para que pueda participar activamente en el proceso educativo y lograr los objetivos propuestos. En resumen, los tres perfiles se enfocan en brindar apoyo y acompañamiento, pero se diferencian en cuanto a su formación, ámbito de intervención y objetivos específicos. El acompañante terapéutico está capacitado para intervenir en la salud mental. El acompañante personal no docente trabaja en actividades cotidianas y el maestro de apoyo a la inclusión se enfoca en el ámbito escolar y pedagógico.